Muchachos, muchachos, estamos en espera de la Ingris, pero mientras les digo que hoy en el test vamos a saber si dependemos del amor para ser felices. A ver, empezamos, me enrolas en todo. Empezamos con, lo acabo de decir, si dependemos del amor para ser felices en casa, yo sé que ustedes si me entendieron. Mientras del amor de mi madre. Bien, ¿tú eres? ¿Tú qué pusiste? Yo no lo puse, si dependiera del amor me sentiría vacía. ¿Quién puso esta barbaridad? ¿Quién puso esta barbaridad? Yo estaba en la academia, yo qué, eh. ¿Quién puso esta barbaridad? No, tú tranquilo, tú tranquilo. ¿Tú? Yo no lo puse tampoco. Títalo, depende de los clientes, todo de que no hay más. 0-1-800-ÍTALO-ÁRMASTE. Te cumpliré tu más saliente fantasía. Oye, sí, el 0-1-800 es gratis. Ni siquiera te cotizas, papá. El día de hoy. El día de hoy. El día de hoy. A ver, número uno de casa, pongan muchísima atención, no se me ataruguen por estos comentarios. ¿Te gusta salir con tus amigos y divertirte sin, sin pareja? A, no, yo prefiero ir con mi pareja. B, sí, pero él o ella también lo hace, no solo es mío. Sí, me encanta. ¿Me encanta? Perdón. Ya, y no lo puse ahí, subrayalo. A ver, no se espalen a ver qué conteste el otro, muchacho. Sí, me encantaron. Ándale, se te está saliendo el guacal, Ingrid. Jálale la rienda, muchacho. Hoy vas a cambiar. Listo. Tu mejor momento del día es... A, estar en casa acurrucando en brazos de tu amada. B, relajarte en un sillón escuchando buena música. C, cuando sales a trabajar. T, ¿te estás recorrucado? A, ¿tú qué pusiste? A, no se ve la verdad. Si te ha hecho en los palos y los brazos los tienen peor. ¿Qué te pasa? Yo nunca dije eso. Y te da calor. Te da calor. Sí, ya... Te da calentación. Ya está al óxido. Ya está al óxido. Ya está al óxido. Ya está al óxido. No, no, ya está al óxido. No, no. ¿Qué haces? Necesitamente al óxido. 3. ¿Qué es lo que más valoras de una relación? A. Cariño y dedicación B. Respeto y amistad C. Independencia y confianza En casa, hagan acto de constricción en este momento ¿La tienes, mi rulo? ¿La tienes? ¿No podías pedir más tú? 4. Cuando sales de Redentón, solo te diviertes A. Si vas con tu pareja y todos tus amigos B. Si hay alcohol y buena música C. Si hay posibles ligues en el lugar ¿Está muy realmente el que es? No, nos está ventaneando que es diferente ¿Te gusta el B? ¿Tú? Yo buena música No, si hay alcohol, Ingrid ¡Buena música! Ahora ya no puedo 5. ¿Por qué está? ¿No me gustan solo, me divierto como el padre? ¿Por qué? Pues tu pareja no contigo Pues no me refiero Ay, hasta me sentí mal de abrirte nosotros y ver Perdóname 5. El amor de pareja es A. Vital B. Importante C. Un complemento ¿Qué es, muchachos? ¿Qué es, mi rulo? Es importante ¿Qué es, mi fred? Un complemento al inglés Es importante Bien, en casa Dejen todo Todo lo que estén haciendo en este momento Y empiecen a contar sus mayorías Ustedes hagan exactamente lo mismo A ti te tocó a... Yo soy algo Bien Y Fernandito pasa al freno A ver si me tocó el día de hoy Ay, a mí hasta me da miedo de verte Yo resigno a la... a la ciencia Para los que son mayoría como mi querido Fercho Definitivamente Eres una persona dependiente del amor No concibes la felicidad si no estás en pareja Y si te quedas solo Te amargas y te deprimes No sabes hacer nada por ti mismo En pocas palabras, inútil eres Inútil Necesitas que te mimen Que te digan que te quieren Y que te den un beso antes de dormir Lo necesito Que te arropen, papá También Tienes una autoestima, por lo tanto Muy, pero muy baja Agua, lindis Estás cargando con un paquetón Y no lo decimos por abragarte Para mí No seas que recuerdo a tu mujer Para los que son Como mi querida Ingris Pobrecita de Teresita No, lávate la boca para nombrarla Que es una santa Ni la tutes tampoco Es mi amiga Teresita Pregúntale Ni dependes del amor Ni de la compañía de otra persona Para ser feliz Toma la mamá Y no te sufríes Pero cuando la tienes a tu lado Sabes aprovecharla Muy bien Y vaya que te aprovechó Y te aprovechaste He aquí la prueba He aquí la prueba del aprovechamiento Estás consciente De que cada uno Tiene su espacio Y no te gusta asfixiar Y puta atención Ni que la asfixien, Fernando Tu lejos es Como veo Morifin Ándale Pues vas a tener una vista de alcohol Siempre estás dispuesto a todo Para demostrarle a tu ser amado Cuanto te importa Eres un espectro Lo digo por tu bien Yo sé Ahorita no lo entiendes Y para los que son mayoría Sé como mi querido Ítalo Gracias a ti me dio un abrazo Gracias a ti me dio un abrazo Gracias a ti me dio un abrazo A ver Eres independiente Y adoras la libertad De estar solo Y haciendo que te den que en gana Libra como un pájaro Ay no mi lustro No dependes en absoluto de una pareja Y si llega bien Pero si no Te vas a playa y la encuentras De hecho Así eres más feliz Deberías abrirte más al amor Porque no es malo mi rulo ¿Qué? ¿Quieres morir solo como perro papá? No mi rulo No seas aburrido Lo mejor y lo peor Lo mejor y lo peor Lo peor Te vas a la Venirte másins De soldiers